Ayer vimos la primera parte en la cual el psicólogo, recordemos, mencionaba algunas cosas conforme su experiencia nos decía que él considera que algunos hombres responden a ese estereotipo tradicional de hombre proveedor fuerte, otros no, otros se permiten expresar distintas características que tradicionalmente no han sido asociadas a lo masculino por ejemplo se hacen cargo de la crianza de los hijos sin ningún inconveniente se hacen cargo de expresar sus emociones independientemente de qué emociones sean y también decía que él considera que en algunos hombres coexisten esos distintos modelos de hombres vamos a ver la segunda parte de esta nota y recordemos que cuando estamos hablando de nuevas masculinidades nos referimos a nuevas expresiones de lo masculino en las que tengan cabida, reiteramos, manifestaciones, atributos, cualidades que tradicionalmente no se le han asignado en nuestra cultura al hecho de ser hombre, a lo masculino que en este caso los hombres se vayan tornando más flexibles a estos estereotipos rígidos quizás tenga que ver con que a veces caen en crisis y que estas crisis hagan que se cuestionen de alguna manera convengamos que todavía hoy en día el 80, 90% de las consultas y de las personas supongamos en mi caso que hacen terapia son mujeres pero existen bastante hombres que asisten a la consulta intentando poder entenderse a sí mismo o también en la mediana edad convengamos que uno de los aspectos de la masculinidad a veces tiene que ver con el poder, con el dinero pareciera que el tener dinero sería una cosa que nos preocupa a los hombres de que eso es lo que de alguna manera nos hace hombre, el tener dinero y cuando no lo tenemos, cuando perdemos los empleos o cuando disminuye el dinero esto afecta a montones de aspectos de nuestra persona, desde la autoestima, a veces impotencia sexual desvalorización, inseguridad, entonces empiezan en algún momento ya sea porque les falta el dinero o ya sea porque lo tienen y siguen sintiéndose no a gustos consigo mismo que hace que eso puedan cuestionarse realmente a qué modelo estoy persiguiendo los hombres se reúnen y a veces existen los grupos tradicionales en donde se habla siempre de las mismas cuestiones como a veces de fútbol, de política, de mujeres pero no están habiendo esos espacios a veces en donde los hombres pueden realmente reflexionar sobre sí mismos entonces yo creo que hay muchos hombres que están dispuestos a esos espacios y que creo que se tendrán que ir abriendo en la sociedad estos espacios en donde el hombre pueda encontrarse a sí mismo y de ahí puedan nuevamente generar algo nuevo en una relación nueva, diferente entre el hombre y la mujer y de ahí ¡Suscríbete!